bienvenidos una vez más a tu canal de noticias chisme farándula rd te invito a que te suscribas a este canal para que estés enterado de todo lo que pasa en el mundo urbano mi gente tiembla dj topo point por la llegada del bugatti del alfa a república dominicana se recuerda que dj topo dijo en el espacio de alofoque radio show que si el alfa traía su bugatti a rd él se iría a vivir a europa y bueno santiago matías en su cuenta de instagram publicó fotos y vídeos de la llegada del juguetito del alfa veremos al artista paseando por las calles con el primer bugatti traído a rd y 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